¿Sabías que? Un 24 de diciembre de 1914 hubo una histórica tregua entre soldados alemanes y británicos. Esta tregua fue conocida como la tregua de navidad, donde una noche fría comenzaron a cantar villancicos soldados alemanes y británicos, esto provocando un cese al fuego, donde no se dispararían ni los días posteriores. Esto a la vez produjo también que los soldados compartieran por fin un día agradable entre ellos, compartiendo cigarrillos, jugando un partido de fútbol y hablando de sus vidas personales. Una tregua totalmente histórica, donde hasta el momento no se ha repetido. Siendo sincero, es un gran acto de caballerosidad para esos tiempos.